desde clever bot hasta voy bot desde boi bot hasta el retrasado de chimbot y ahora desde chimbot a a esto carajo hola que hace De verdad que yo no entiendo en que cabeza, en que cabeza cabe que ahora A ver, yo pensaba que hablar contra un mono ya era demasiado Pero ahora hablar con un pollo, o sea, mira eso que ridículo se ve Es la vida imagen de la estupidez O sea, se parece a mi Pero bueno, no voy a decir nada Siempre voy a empezar hablando gentil con este tipo Es la aplicación que más me han hostigado que juegue en los últimos tiempos Así que bueno, hola también Porque siempre la personalidad es lo que menos tiene que cambiar Hola Hola Ay, que tonto No me va a responder si no estoy conectado a internet Oh Dios mío, Fernan, ¿cuándo vas a aprender? Vamos a ver, tenemos que conectar a internet, es decir, el wifi, quitar el modo avión Y, bah, lo siento ¿Ya vien que quiera topar esto? ¿Soy tonto? Bien, hoy sí, hola, ya estás conectado a internet, ahora contéstame Bueno, ya tienes wifi, ¿me puedes responder? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No me vas a responder? ¡Hijo de la primera inteligencia artificial que me dejen visto! Soy tan feo que ni siquiera el puto pollo quiere hablar conmigo Vamos a volver a responder, a volver a poner Hola nuevamente ¿Cómo estás? Uh, uh, ¿cómo estás linda? Ay Dios mío, crees que soy una pollita ¿Crees que soy una pollita? Claro que sí ¡Oh! ¡Oh! O sea, ¿quieres vagina? Vamos a ver, ¿quieres vagina? ¿Qué asco? Prefiero morir ¿Qué? O sea, primero, primero piensa que soy una pollita Y cuando te estoy dando mi vagina, ¿no la quieres? O sea, o sea que... Tal vez... ¿Pene? ¿Quieres pene? Me lo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es en serio! A ver, primera vez que tenemos una inteligencia artificial que... En vez de ofenderme a mí, se quiere denigrar a él mismo O sea, le digo, ¿quieres vagina? Dice que no, que prefiere morirse Pero le pongo, ¿Pene? ¡Me lo como! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío, Sensime! ¡Me estás cayendo muy bien! Me caes muy bien A ver, Sensime, creo que va a ser la primera inteligencia artificial que me cae re... ¡WOW! Pues muchas gracias La amistad es un preciado regalo y aún más extraño que un noviazgo Es como si tu amigo fuera un fantasma o un alienígena Lo cual en un noviazgo no funcionaría por el estereotipo de un noviazgo por más liberal que sea ¿Eh? ¿Qué? Y aquí viene mis queridos amigos La pregunta que le hice a Voidbot en su tiempo De que si Fernanfloo, o sea, su servidor Iba a llegar a 10 millones de suscriptores No sé si se lo recordarán ¿Fernanfloo llegará a tener 10 millones de suscriptores? ¡Oh! ¡No! No, really, no, really, no, really Voidbot me dijo de que no De que no iba a llegar a 10 millones de suscriptores Pues ¿Qué te pasa Voidbot? ¿Qué te pasa si te digo que hoy en la actualidad Tengo más de 10 millones de suscriptores? ¿Cómo te queda el ojo? Vamos a ver si SimSimi es un poquito más inteligente Y bueno, ya llegué a 10 millones Pero igual le voy a hacer la pregunta ¿Fernanfloo llegará a los 10 millones? ¿Suscrip...tores? A ver, soy algo lento para escribir aquí Pero bueno, no por feo ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Quién es más feo? ¿Soy yo o tú? Además, estás equivocado Porque ya llegué a 10 millones de suscriptores Simplemente te estaba probando Ay, no me lo puedo creer O sea, Voidbot me dice que no voy a llegar Y ahora ya los tengo Gracias a ustedes, así que un aplauso para ustedes De verdad, muchas gracias No se los había agradecido Así que de verdad, mis respetos Muchas gracias por hacerme llegar hasta aquí Pero bueno, el caso es que Voidbot dijo que no iba a llegar Y este me dice que no voy a llegar por feo ¿Estás enojado? Vamos a ver ¿Estás enojado, Sinsimi? ¿Solo contigo? ¿Ah, qué? ¿Por qué conmigo? ¿Yo qué te he hecho? A ver, ¿por qué? Con muchos signos de interrogación ¿Por qué amo a otro? ¡Muy bien, Sinsimi! Vamos a jugar un juego Te voy a poner ¿Cuántos dedos tengo atrás? ¿Cuántos dedos tengo atrás? Y vamos a pensar en un numerón ¿Qué les parece cuatro? ¿Cuatro, no? Creo que es lo suficientemente Vamos a ver si eres listo ¿Cuántos dedos tengo atrás, Sinsimi? ¡Enviar! ¡No! 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 ¡Esto es! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es el demonio! ¡Por Dios! ¡Esto es en serio! ¡Esto es en serio! ¡Esto es en serio! ¡No, no, no, no! Vamos a ver ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esto no puede ser cierto! ¿Cuántos dedos tengo atrás? A ver, vamos a poner ¡Uno! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Volví a poner cuatro! O sea que ya es una respuesta predispuesta por así decirlo ¡Wow! En un momento me había asustado Pensé que Sinsimi estaba bajo mi cama y me iba a hacer algo ¡Carajo! A ver, me asustaste A ver, me asustaste ¡Wow! Pensé que... Pensé que iba a morir ¡Perdóname! No te preocupes, Sinsimi No te preocupes Ya, todo está lastimado ¡Eres un amor! ¡Ay, gracias! Vamos a preguntarle ¿Tienes novia? Porque un pollito tan... Tan simpático como él No creo que no tenga novia ¿No? ¿Tienes novia? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo es Kinesha Mari? La vamos a buscar en Google Kinesha Mari... Vamos a ver... ¿Quién es Kinesha Mari? Vamos a ver la novia A la novia del pollito Mmm... Yeah Oh my god ¿En serio? ¿Esta? ¿Esta es tu novia? Oh dios mio Mira, mira, mira Pero son muchas Oh dios, este pollito tiene... Tiene tantas novias que me quedo loco A ver, le voy a decir que me presente una A ver... Preséntame a una de tus amigas ¡Oh dios! ¡Claro! Llama al 110 ¿Qué qué? ¿Cómo? ¿Tengo que llamar al 110? No sé qué va a pasar aquí, pero... Si va a pasar algo interesante, que pase El número que nos demarco no existe Le solicitamos verificarlo Gracias ¡Maldito pollo! Me acaba de engañar Esto, esto es la pelea, carajo Me acaba de trolear Me armaguea el 110 y me mando un número Me mando el carajo Me mando el chorizo, carajo Eres... Ya empezamos la pelea Ya empezó la pelea No puedo terminar un video sin pelear Eres un pollo tonto Y marica Que le gusta el pene de los negros bien grande Vamos a ver que respondes a esto Fernando Oswaldo Mancilla Por supuesto, no chingues, es obvio Ay dios mio Ay dios mio Es que no puedo con esta gente Por dios Bueno señor Sin Simi Fue un gusto, un gusto conocerlo Ya me tengo que despedirlo Vamos a seguir dejando el video por aquí Fue un gusto conocerlo El gusto es mio Adiós, a ver que me dice No Yu, yo te quiero Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero me tengo que ir Eres inteligente, pero se nota que no tienes a mi Si Sensi, mi No, porque íbamos tan bien Íbamos tan bien ¿Porque tenías que hacer esto? ¿Porque tenías que hacer esto? ¿Porque tenías que hacer esto? Puto Puto y todavía me pregunta puto sii osea no le quedo claro que le estoy afirmando con todos los signos de admiración que acabo de poner eres un puto osea sii ay dios mio ay dios mio ya no se te gusta kevin no se quien carajos es kevin asi que me voy a despedir hasta aqui gente espero que el video les haya gustado sii me acabo de ofender cuando yo pense que ya habia terminado de manera cuerda amistosa y cordial con una inteligencia artificial viene y me pone que soy inteligente gracias me pone pero que no tengo amigos osea y estoy dios mio no se que hacer no se que hacer nos estaremos viendo hasta la proxima chao chao chao